¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Salta! ¡Apertura de las vacaciones de invierno! ¡Por primera vez reventaron el tubo y me ganó suena en la roca! ¡Macturas! ¡Buenas noches! ¡Salta! ¡Vamos! Todos los porteros con la mano y en arriba haciendo armas y s Storm ¡Por qué llegarónứ! ¡Los рядом se van a volar! ¡ external! ¡MarNotel! ¡Y aстр神 Review de Cintas, torres! ¡Y ahora quiero ver! ¡Ahora quiero ver! Todos los porteros con la mano y en arriba ¡Todo lo arreglado siendo valves y sPPK! ¡Los Inch The Rockan, bolsea for your air! ¡Y los chinígena de Rive! ¡Ese Rive! ¡Ese Rive! ¡Ese Rive! Buenas noches altas, escuchá Levantamos las manos todos Y cantamos Dicen Asegate Cree Desplégate de la amargura Y dejate llevar a tu demanda altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura Y que tengo que cortarte así Como la chileza, te caen vamos su pecado Como la merchandise, donde se crean un camino, un destino asegurado, donde estos objetivos sean amados como a nadie que aguante jamás nuestro pecado, como en la religión que nos ha guardado un camino, un destino asegurado, donde estos objetivos ¡Vamos y somos! ¡Cantamos todos! Tu vida con otro y yo soy de aflora, a mi no me quiere, no te valora él no te saluda ni te dice hola, y a mi no me llama a ninguna hora ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Miracornodon, a mi no me quiere, no te valora! En donde saluda ni te dice hola, y a mi no me llama a ninguna hora ¡Cantamos! ¡Pero los 10, pero los 10, cuando viene arriba hacemos palmas, palmas! ¡Un Cheiro mejor! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Y todos en el banco y la mano que seguimos ¡Y! ¡Un día para bailar papá! ¡Hasta las 6 de mañana! Todos los fieteros con la mano bien arriba Todos los cumbieros hacemos palma Todos los fieteros con la mano bien arriba Todos los cumbieros hacemos palma El que no levanta la mano es un cornudo Las manos arriba de todos Este lo saben, amigo Lo sabe todo santa, lo canta con Pac-Dorale Y dice como Hey, baby, no Como No ven Yo me dice Vamos ahí Vamos que sí Estoy perdido en el aspecto Este es un aspecto De la maldición 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 Y ahora quiero ver Y ahora quiero ver Todos los cumbieros Todos los fieteros Todas las cumbieras haciendo palmas arriba Vamos alta, eh Y decimos todos bien, fuerte Amigos, 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 amigos Y vamos a lo que seguimos Claro que sí Seguimos con los cumbieros Seguimos con los cumbieros Amigos, 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 amigos Y escucha, y escucha, y escucha Cumbieros Y porque soy Qué ¿Qué? Lo recomiendo para Siempre y siempre ¿Qué? Lo recomiendo para Seguimos cumpliendo la buena Como siempre ¿Qué? En la que se Cumbieros Yo no sé ni cómo, ni cuándo fue, pero yo no sé que yo respondí, cómo te lo hacía lo que yo vi. Y yo no puedo seguir contigo, pero sé que te boté. Yo te boté, te guardé así, te solté, yo te solté, pa'l carajo te guardé. Yo te manté, me pregunto atrás de vos, te solté, yo te lo doy, yeah, yeah. ¿Cómo te say? Te drive el menos un ciclo, lo que no sirve, yo no lo recibo, así que decímina, pótete, que si te veo vuelta pa' regar, cancérete. Si te desplegue, ya no me cancé, me comprendía, para tengo más pura gente tira, no tienes comida, no te pira. Pero en el pasado, en el pasado, en el pasado, a la mañana no sé. No te necesitas, lo que pide es un perro y vosotros no es la cita No creo que lo nuestro se repita Toda santa con la mano de una límite, ¡estamos muy fuertes! Odio saber que en ti una vez más yo comí Odio a todos los que amo, que me lo entiendes Y me voy a seguir mejor que todo, ahora tengo como un pie Con tu cariño, tu tren Y ahora te quedas con él Yo te volví, yo te volví, vengo a ti y te solté Yo te solté, tu amiga la cabrín, me la cabrín Bien, 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 bien ¡El aplauso de todos los rojos para Paribor en esta noche! Gracias, Alcárazón Seguimos, amigos Seguimos, yo le voy a preguntar a la chica ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Levanten las manos! Bien, ¿qué te parece a vos? Un montón A ver, ahora, me responden con ganas, me responden con ganas Y me responden con ganas y con fuerza El grito de mis amigos los solteros en esta noche ¡Vamos los pibes! Siempre presentes los pibes Y esto lo conoces, ¿escuchá? Levantamos todas las manos bien arriba 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 Levantamos en la puerta de tres El que va a hacer mamá chica Es pasa bien fuerte, eh Un, dos, tres, siete El que no se toma tiene mamá de gato Lo cuanto como la roca, lo cuanto la dice No lloran Eres una loca Tres, dos, uno El que nace palma es terrible Con todo el amor y la rima ¡Salta, vamos! ¡No te llevas mejor! ¡Vamos! 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 Amigo Pinky A ver qué pasa ¿Sabes que me dijeron que los de Santa son los más fiesteros? ¿Será verdad o no será verdad? Levanten la mano todos los fiesteros Esta noche Los fiesteros de Santa con los manos bien arriba Y a ver si este lo conoces Levantamos todas las manos bien arriba El que nos canta que se vaya a dormir temprano ¿Cómo dice? ¡Bando en el C! ¡Bando en el C! ¡Vamos! ¡Cante, falta! ¡Eso! Y yo me viento por todos los fiesteros Con un bar de cuero me lo coge en la cabeza Y los Borrachos Corrocho con el corazón malo Y a mirar ¡No contame todo! A ver, ¡Canta dice! Y los hinchas de boca con las manos en el aire El que no se parla es el gasto del baile Y ahora, todos los hinchas de arriba, de arriba, de arriba Májame, leváame, lo que seguimos, dios ¡Claro que sí, mamá! Cortame todo, amigo La hacemos corta Bajame las luces y quiero ver todos los celulares arriba A ver, todos los celulares en el aire, todo salta Iluminando la noche Abrí el Instagram, tirate una historia, dale A ver si te animás, porque llega el momento que me gusta a mí Te trajimos la canción del año Y la versión del año El éxito del año Olvídate Pero ustedes quieren escuchar esta versión, me parece A ver cómo dice, amigo ¿Cómo dice? ¿Cómo? 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 Por mujeres, por mujeres, con amigos, por amigos en verdad, porque sé que se escuchen tanto si tenés a volte, a ver, un, dos, y ahora A ver, un, dos, y ahora, 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 un, dos por favor, amigos, quien se va a pagar, McDonalds, McDonalds, levante la mano, que seguimos de a todas, eh, que sabor, una, y ahora escucha, levantamos todas las manos, que no levanta la mano, solo aburrido, y adelante, hasta el fondo, la mano arriba, y hacemos así, mirá, ahora sí me está gustando, ¡muy bien! ¡No quiero quemar la piel de amores! ¡No quiero quemar la piel de amore! ¡No quiero quemar la piel de amore! No quiero que van a ti me hable de amor Ya me cansé, eso es mi cosa y ya me lo sé Eso no lo leo más ¿Cómo? Que quiero que te diga que todo lo que pienso Si pudiera que te pidiera que te vayas Solo que te vayas a malas brindas El tiempo que perdí Que no has visto en vivo Que no has visto en vivo Yo no quisiera que te sientas Como yo me siento Quisiera ser uno Yo me siento Yo me siento que te vayas a ver No quiero que te vayas a lo que pienso Desde hoy en día, empezó a mi camino, no lo veía, no perdí la febre, me tome el peor, es que si no, no hay la fila, está de largo y ni cerro, si no lo veía. No quiero que malas, tú no hables de amor, ya me cansé, esos trucos ya me lo sé, eso no hables de amor, ya me cansé, esos trucos ya me lo sé, eso no hables de amor. La huella está cansada en ese grado, el rey contra el tiempo ocurrió, y ahora quiero ver una de más. Como la ropa, la mano bien arriba, como la ropa cansando, dice, que se escuche, que se escuche, no quiero que malas, nadie me hable, y eso no hables de amor, y esos dolores los pasen, y es... ¡Ey! ¡No me digas qué piensas en él! ¡Bandona el rey! ¡Sico, no vale que te fue! ¡Toto! ¡igos, no voy de amor, que no lo veo, dimes que no lo veas sola, que no está dormido, que yo sí te cuido, no como activo, sigue! ¡ibilities que no te brotas, dimes que no lo veas lo llevar, papás insaliado, que sacas el clavo, dines que se escuche, sigue! Amigos, ahora se pudren, hacemos de corta, te trajimos clásicos, éxitos, tema que eres para vos como éste, escuchá. Seguimos con la mano, bien amigos, hacemos palmas, 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 palmas. Amigos, eso es lo que pasa en la roca, papá. Amigos, eso es lo que pasa en la roca, papá. Amigos, eso es lo que pasa en la roca, papá. Si no está bailando con ella, salte Claro que sí Si no está bailando con ella, salte Si no está bailando con ella, salte ¿Cómo dice? Para hacerme Rúgata, rúgata Si se me pega voy a darte Rúgata, rúgata Esta noche quiero hacerme Rúgata, rúgata Si no está bailando con ella, salte La voy a darte Rúgata, rúgata Y los manos vienen arriba todos ¡Tú y Maichel! Levantamos la mano, solo vienen arriba Acá al costado también, todas las manos arriba Lo sabe la ruta, dice Si no está bailando con ella, salte Los manos están con ella, salte Los manos están con ella, salte Los manos están con ella, salte Lo hago con ella, salte ¿Cómo dice? ¡Baila Morena! ¡Baila Morena! ¡Baila Morena! ¡Baila Morena! ¡Baila Morena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso soy yo, el tipo de lo que estamos! ¡El atroz ha vivo en parte de San Escabaza! Amigo, ¿hace cuánto que estamos, profano? ¡Ocho años!